Bueno, y este domingo es San Valentín y queremos hablarles de flores. El sector se prepara para esta fecha en la que habitualmente recaudan en torno al 10% de la factura del año y en esta ocasión esperan que las ventas sean más positivas. Como consecuencia de las restricciones en torno al ocio, confían en que la gente se decante por este regalo. Hablamos con el presidente de la Asociación Española de Floristas, con Gabriel Ordóñez Gutiérrez. Gabriel, ¿qué perspectivas tienen para este domingo? Hola Ana, buenas tardes. Bueno, pues somos optimistas y tenemos la perspectiva de que nos salga bien. Ten en cuenta que San Valentín va a ser el primer gran evento que tenemos durante el año y fue el último bueno que tuvimos el año pasado, porque a partir de marzo tuvimos el confinamiento, tuvimos la pandemia y todos los cierres, con lo cual no pudimos hacer ni el día del padre, ni el día de la madre, ni bodas y eventos, difuntos tampoco nos salió muy bien y entonces tenemos todas las esperanzas puestas en este día. Claro, el año pasado el sector ha reducido sus ventas un 40% y eso que todavía no se habían implementado las restricciones, ¿verdad? Sí, sí, eso es, sí. Todavía no estábamos con las restricciones y luego este año pensamos que tener un aumento de un 10%, ten en cuenta que también este año cae en domingo porque la fecha de San Valentín depende un poco también de qué día de la semana cae. Domingo es un día bastante malo para los floristas, pero este año con el tema de las restricciones, bueno, pues tenemos la esperanza de levantar un poquitín cabeza en ventas, ¿no? ¿Y los ramos o las plantas son para ellas sobre todo o también se pueden regalar a ellos, a los hombres? Hay un poco de todo, ¿no? Sigue siendo prioritario el regalo a la mujer, ¿no? Pero también ya se hacen regalos para los hombres, ¿no? Tenemos distintas propuestas, tanto para que encajen en un sitio o en otro. Por supuesto que la rosa es lo principal, ¿no? Como siempre, la tradición es la rosa roja en general, pero bueno, en las floristerías también, bueno, pues siempre estamos avanzando e intentamos ofrecer cosas diferentes, un poquitín más novedosas. Entonces este año también estamos trabajando mucho lo que es centros en formato de corazón, ¿no? En estos corazones, bueno, pues hacemos centros con flor natural y con flor preservada y seca también y el resultado, bueno, viene a ser esto, que siempre es el tradicional formato de corazón y luego con la tradicional rosa y la tradicional sin vídeo, pero, bueno, presentado de una manera diferente.